Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º Año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Las 23 minutos en la República Argentina. 12 grados la temperatura, fresquita la tarde, señores. 22 minutos de este jueves 22 de septiembre. Bueno, hoy podemos decir que estamos viendo las dos caras de una misma moneda. Por los acontecimientos que se han producido, que tienen como epicentro a un personaje conocido, el conductor Teto Medina, que tuvo actuación en Bidomach, del grado de crispación que hay en la sociedad, del grado de, a lo mejor, de desamparo por parte del Estado y del grado de lo que ha penetrado en la sociedad argentina en los últimos, por lo menos, 30 años, ya la Argentina no es de tránsito. Esto está muy clarito, ¿no es cierto? Bien, mientras justamente los responsables de esas dos áreas, o tres de seguridad, provincia, nación y también quienes se encargan de este tema, evidentemente desde el Estado no dan respuestas. En medio de todo esto, la política sigue por otro carril. El Senado, debatiendo, si 15, si 25, si 5, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y todo aparentemente como un trompo, la República Argentina está dando vuelta sobre un mismo punto que aparentemente es de una sola persona. 25 minutos, nos están acompañando. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Política. Muy bien, son las 26 minutos en la República Argentina, 12 grados la temperatura, insistimos. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, no sé si estabas en línea cuando yo hacía una referencia, unos grandes títulos de lo que estamos viviendo justamente en esta jornada, las dos caras de una misma moneda, lo que sucede con las adicciones, un Estado que no responde y por otra parte, por otra vía, la política girando el país como un trompo en un solo punto de una sola persona, a ver si son 5, 15, 10 los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Carlos. Sí, sí, lamentablemente es lo que se viene viendo y lo hemos hablado muchas veces, la disociación de la política con las preocupaciones de la sociedad cada vez son más amplias, son más grandes, la sociedad corre por un carril y la política en general está en otro carril, digamos. Aparte de su gran preocupación ahora de la política, ya con chip electoral 2023, y a las sociedades les pasan otras cosas, ¿no? A las sociedades le está costando mucho llegar a fin de mes, el mes para los trabajadores formalizados termina en el día 20, en el día 21 ya están pidiendo el adelanto de sueldo, vimos las nuevas resoluciones del Banco Central con respecto a los intereses y vemos que hoy hay más de la mitad de la población argentina que se financia con las tarjetas de crédito, tenés una tarjeta de crédito que el financiamiento pagando gastos y demás está por arriba del 100%. Vos te referís a la suba de los 100 puntos de puntos básicos de la tasa de interés por parte del Banco Central. Recién justamente, mirá, vengo de una breve charla académica en donde se presenta una gran contradicción, un gran interrogante, será un técnico, ¿no? Pero por un lado suben la tasa de interés para desalentar el consumo, para que por otra parte no suba la inflación y por el otro lado estás bajando la actividad económica y el empleo, que es lo que estás haciendo falta, realmente es un perro que se mueve la cola. Lamentablemente cuando vos tenés un país donde la inflación forma parte de la agenda diaria y donde estás prácticamente viendo números más, números menos, cerrando un año con tres dígitos, o casi tres dígitos, dicen algunos, u otros que pasan los tres dígitos, pero está rondeando el 100% de inflación, indudablemente está claro que la situación para todos los argentinos de los distintos extractos sociales es una mejora de calidad de vida absoluta y ver el futuro en forma muy negativa. Pensá hoy, Mario, que en cualquier sondeo de opinión entre seis o siete de cada diez argentinos están planteando que el futuro es peor o el año que viene va a ser peor que este año. O sea, lamentablemente esto es lo que se está viviendo y la política, digamos, cada uno atiende su juego. Tanto en los argentinos como en la oposición, ¿no? Vos sabés que además vos puntualizás esto, yo lo he charlado en las últimas semanas desde que se registró el incidente ahí en Juncario, Uruguay, que también seis de cada diez, esto también es lo grave. Es gravísimo. Está totalmente descreído de una cuestión que realmente era grave, pero la gente está descreída de lo que ha sucedido. Creo que eso es aún más grave todavía porque prácticamente lo vimos en vivo y en directo. Y aparte también ves, digamos, una Argentina en el cual está totalmente partida. O sea, de pronto aparece sobre superficie un lumpenaje, y pido por ahí disculpas con la palabra, pero cuando vos ves quiénes son los que pudieron intentar contra la vida de la figura políticamente, digamos, más importante, al menos en estos tiempos, que es la figura de la vicepresidenta de la República, que él tiene aquí, y te encontrás con una especie de submundo en el cual es muy difícil, por ahí, de prima facie, de poder asimilar, digamos, gente... Lo más destacable también, a ver, Carlos, si coincide, es que un submundo que se generó por la edad de los protagonistas en estas dos décadas. Pero, mirá, el año que viene la Argentina cumple 40 años de democracia y 20 años de kirchnerismo marcando la agenda política del país. O sea, que indudablemente, indudablemente, cuando estamos viendo lo que ha pasado en este país, es el grado de degradación cultural, económica y fundamentalmente educativa. O sea, el kirchnerismo, con este tema, en el cual pensaron que podrían restaurar un 17 de octubre, no es casual que 24 horas antes de la presencia de Cristina Kirchner mañana como abogada en su propia defensa, me va a hablar, aparezca hoy el tratamiento de una modificación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque no sé si serán 9 o 15 o 25, no sé cuántos terminarán siendo la media sanción en el Senado de la Nación. Pero digo, me parece que lo que el kirchnerismo no está tolerando, y este creo que es la gran derrota que están teniendo, es que perdió la hegemonía cultural. Siempre, el kirchnerismo logró con gran éxito, partiendo de un 22% allá por el año 2003, llegar a la presidencia de la República, pero generó, a partir del 2005, en el momento que Cristina Kirchner gana y sale electa como senadora de la provincia de Buenos Aires, derrotando a Chiche Doalde, a partir de ahí generó un hecho que primero alineó a todo el peronismo y después empezó a generar una hegemonía cultural muy fuerte, abrazando y apoderándose de banderas, en el cual claramente fue imponiéndose de ahí con una supervivencia muy fuerte de 20 años. Aún no siendo gobierno, entre el 15 y el 19, siguieron teniendo, digamos, un manejo de agenda pública y política muy importante en el país. Y me parece que el gran... Esta situación de no manejar esa hegemonía cultural se ve fundamentalmente en la juventud. En una juventud que ellos plantearon una modificación del código electoral, fundamentalmente, para poder empezar a votar a los 16 años, porque pensaron que ese era fundamentalmente ese sector de la juventud ampliamente favorable al kirchnerismo y hoy lo que estamos viendo es que eso no está sucediendo y gente joven, como fue la que atentó al menos una de las presuntas culpables, una chica de 21 o 22 años. O sea que de alguna forma se equivocaron los nostálgicos de los 70. Pero no tengan ninguna duda, creo que es el gran fracaso. Por eso estoy hablando que lo que perdieron fueron la hegemonía cultural que ellos pensaron que podían tener. Bien, bien. Y lo último, un recuadrito para la oposición, que se niega a dialogar, dice, yo reproduzco Jorge Enríquez, decía hace unas horas, dialogar en estas circunstancias que nos insultan y que quieren justamente lo que vos mencionabas recién, ampliar la corte en contra de una institución. Está en un brete también la oposición. A ver, yo lo que creo, y en cualquier orden de la vida, en lo afectivo, entre padres y hijos, en la política, necesita tener, digamos, un mínimo de confianza. Para poder empezar a dialogar, hay que generar confianza. Afecto societati se llama, ¿no? Afecto societati se llama. Exactamente, afecto societati. Lo estás definiendo muy bien. O sea, mientras que no se genere eso, es todo un escenario de hablar, porque políticamente es correcto decir que dialoguen y que tienen que ver y proyectar el futuro de un país, pero indudablemente no hay ninguna condición para poder generar un diálogo político en la Argentina. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros y que nos hayas acompañado esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande y buenas noches. Bueno, igualmente. Ahí estaba el analista político y encuestador Carlos Germano. Vamos al próximo encuentro. Dale nomás. Muy bien, son las 20 y 17 minutos en la República Argentina. 12 grados la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista, el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, director, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinó y saluda. Gracias por atendernos. Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Alfredo, y buen regreso, porque digamos que quienes nos siguen pacientes y puntillosamente lo escuchan ustedes en forma asidua en nuestro programa, pero bueno, nos alegramos que se haya recuperado de una afección que lo tuvo un poquito fuera de carrera durante un tiempito. Así que una alegría. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, le doy algunos números y a modo de síntesis, 7% de inflación. Canasta básica, 120.000. La tasa de interés se subió 100 puntos básicos por parte del Banco Central. En los Estados Unidos también la Reserva Federal subió 0,75 puntos básicos con la tasa indicativa de la FED y hubo algunos indicadores que dan crecimiento del orden del 6% en el PBI interanual. La inflación está en el 70%. A ver, ponemos todo esto en una coctelera. ¿Con qué se toma esta? ¿Con qué se acompaña? Bueno, empecemos por lo de afuera. Claro, claramente tenemos viento de frente en el plano internacional. Y eso se ve con la suba de la tasa de interés, una salida de plata de los mercados emergentes como hacía tiempo que no veía mirando series 10, 12 años para atrás. Flight to Quality, ¿no? Flight to Quality, que a nosotros no nos afecta directamente pues le hicimos el Flight to Quality propio hace tiempo, pero de todas maneras marca el entorno, ¿no? Porque esto influye sobre la economía real internacional también y por eso los precios de los commodities, después del salto que pegaron, están empezando algunos a retroceder. O sea, no hay buenas noticias en términos de precios hacia adelante, precios internacionales, no hay buenas noticias en términos de tampoco mucha actividad económica y eso es malo para nuestras exportaciones, encima con un problema de sequía importante, con lo cual todo esto es un combo en donde encontrar un dólar se va a complicar. Entonces, el gobierno tiene el dilema de resolver su problema de reservas internacionales, que ha logrado con el fondo acordar, porque no es poco. Yo diría que ya tiene cerrado las metas de septiembre cumplidas, que son las que tiene que mostrar en diciembre, que no es poco, porque si bien están los diarios de ayer o de hoy el déficit fiscal de agosto, que fue bastante importante, el número de septiembre va a dar un resultado positivo, porque entre otras cosas tenemos las retenciones del dólar soja que van a jugar un papel importante. Ajá. O sea, no solamente el dólar soja, sino, claro, el efecto impositivo que tiene esa liquidación. Exactamente. Porque hay mucho énfasis, y está bien el énfasis, en lo que le cuesta al Banco Central comprar a 200 y vender a 140. Eso está claro y los medios se han hecho eco, pero los medios no han focalizado en que hay una pata puramente fiscal que es la que da a los efectos del momento que le tenemos que mostrar a fondo, mirar el resultado fiscal de septiembre, yo creo que lo van a cumplir. Entonces, eso alivia el tránsito hasta diciembre y es un problema menos, seguramente el tiro es la floja. Y eso tiene que ver, y con respecto a inflación, que usted me dijo el 7%, claramente estamos ahí desde hace tiempo, en una meseta del 7%, desde hace 3 o 4 meses, y es difícil que bajemos de esa meseta hasta fin de año. Tendremos algún MEB de 6.2, 6.3, pero ese va a ser el número predominante. La economía está como indexada, creo que la última vez que hablamos, hablamos de un perro que se mueve de la cola, ¿no es cierto? Alrededor de ese numerito. Ah, sí. Recién lo mencionábamos desde el punto de vista político con Carlos Germano, pero justamente con la misma imagen del perro que se mueve de la cola. O sea, en más de una oportunidad también, Alfredo, recuerdo que hemos charlado cuando estaban los dimes y diretes, las cartas públicas de la vicepresidenta, alguna expresión de quien era el jefe de la bancada oficial en contra del FMI, parece ser que los unió en el espanto y ahora por lo menos desde el punto de vista político ya por lo menos ese debate no se da y están todos los patitos en fila detrás de masa. ¿Da esa sensación? Yo coincido con eso porque sería catastrófico que hubiera una... El mercado, ¿cómo recibiría que nos peleamos con el fondo? Para decirlo académicamente, ¿no? Volveríamos a unas condiciones mucho peor que las que tuvimos en junio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es un dato que hay que tener en cuenta y por eso este tema de que yo creo que las metas de diciembre se van a cumplir y daría la impresión que el gobierno está incorporando una proyección de inflación para lo que queda del año bastante realista, si realista ya vamos en el 95% que aparece en el presupuesto que seguramente debe ser lo que acordó con el fondo, porque hasta ahora siempre en los acuerdos, en las revisiones anteriores con el fondo, Argentina iba con una tasa de inflación que después no tenía nada que ver con la realidad. Uno podría... ¿Usted me está diciendo que en el presupuesto 2023 hay una tasa implícita del 90%? Para el año 2022. Ah, ah, ah. O sea, para cerrar este año. Correcto. Exactamente. Exactamente. Porque tengo entendido que la que entró en diputados del 2023 está en el 58 al 60 con un crecimiento del 2%, con un déficit del 1.9 que significa además un ajuste, significa una baja del déficit todavía respecto del 2.9 de este año. Exactamente. Esos son los números. 60% de la inflación proyectada de diciembre para el 2023. Y 2% el crecimiento. Pero bueno, esto es un punto que... El 95% es un punto menos de fricción con el fondo. Hasta ahora te mentí dos trimestres y no te incumplí la meta de inflación, que no es meta, pero además la pauta, para el trimestre que termina en diciembre, no tengo... Es lo que te dije, 95, 100... Entonces, yo creo que eso suaviza algo que... Un periodo donde... Es complicado porque... Los dólares van a faltar. Fíjese usted qué hizo. Usted se trajo los dólares de la soja del último trimestre del año ahora y postergó pagos por importaciones por 10.000 millones de dólares que van a empezar a vencer esos pagos ahí por octubre, noviembre, ¿no es cierto? Son las postulas que usted le pidió a las empresas que importaran pero que demoraran el pago. por 180 días. Y un año más pidiéndole... Revisándole a Tata Dios por la seca que hay en algunas regiones, ¿no? Ah, y ese es otro... Por eso le digo, ese es otro problema otro problema importante. Por eso va a haber escasez escasez de dólares y ese es un punto clave que, bueno, lo de Qatar, el Mundial, etcétera, ponen ahí una nota si usted quiere, una nota adicional, pero... Sí, o sea, usted lo que me está diciendo es que desde el punto de vista político la gente va a tener la cabeza en otro lado porque viene el fin de año, viene el Mundial y después las vacaciones y este... el plan llegar está en marcha, digamos. Pero para que el plan llegar funcione, usted necesita los dólares. Ajá. Usted necesita... Porque aclaremos una cosa, que los dólares que entran del fondo es un rolobre, nos prestan para que le paguemos. Ah, no, claro. Primero le pagamos, fíjese, pagamos ayer mil millones y hoy mil quinientos. Pagamos primero y ellos después nos devuelven lo que le pagamos veinte días después, quince días después, con lo cual uno tiene que tener la plata para prepagar, sabemos así, ¿no? Bueno, digamos que por ahora, como más de una vez hemos dicho, pronóstico reservado, pero estamos, a ver, vamos a decirlo en términos de barrio, ¿estamos menos peor que hace dos, tres semanas? Yo diría, yo diría que sí, por lo menos hay cierta, una conducción más coordinada, si te quiere, y hay en la coalición de gobierno menos fuegos artificiales. Correcto. Bueno, Alfredo, le agradezco que nos hayas acompañado en estos minutos y además nos alegramos que se haya repuesto y que esté con nosotros cuando usted quiera, el micrófono está a vuestra disposición, no solamente suyo personalmente, sino también del IAF. Bueno, Mario, le agradezco sus deseos y como siempre sus convocatorias. Es un gusto intercambiar ideas con usted. Bueno, igualmente, gracias Alfredo, le mando un abrazo, gracias por habernos acompañado. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. 20, 29, casi 30, vamos a la pausa. Somos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. XXVI Año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Pero muy bien, son las 20.30 en la República Argentina, 12 grados sigue la temperatura ahí, fresquita, la tardecita, con algunos chisporroteos, algunos chispazos de agüita que cae del cielo, uno muy incapotado. Bueno, está en línea y tiene la diferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio Mario, saludo, gracias por atendernos. No, al contrario, Mario, qué gusto poder saludarlo. Bueno, Eugenio, la semana que estamos cerrando nos deparó otro 7% que creo que ya lo habíamos anticipado la semana pasada, pero ahora tenemos los números en claro. Entre julio y agosto prácticamente se comió el ajuste que justamente está rigiendo desde septiembre en adelante para los ingresos de los jubilados. Sí, efectivamente. Y mire, justo estaba trabajando de la primicia como corresponde, Mario. Estaba enviando una carta que la voy a hacer pública, no bien tenga la recepción por parte del secretario de Estado para el doctor Matías del Tombolini, porque precisamente bueno, vimos todas la escena donde prácticamente haber recibido a los representantes de los ministerios por el tema de las figuritas del mundial fue la gran cuestión de Estado de la semana, ¿no es cierto? Eclipsó otros temas como son los costos de vida, cómo es el comportamiento errático de dólares, el faltante de dólares para la importación de insumos sanitarios, bueno, y muchos otros, pero en nuestro caso se están rechazando y retrasando intervenciones quirúrgicas porque hay prótesis importadas que no llegan al país, hay medicación oncológica que no llega, entonces, pero parece... Eso lo va a plantear al secretario de Comercio porque también tiene que algo que ver el Banco Central en eso, ¿no? Sí, sí, por eso, es decir, a ver, lo que estamos viendo es que hoy si las figuritas son la cuestión de Estado y recibió a, bueno, quienes tienen que entregarla, recibirla, etcétera, etcétera, uno de los temas es que con el reajuste más el bono, es decir, 430 pesos por día, que se empezó a cobrar a partir de septiembre, se empezó a cobrar ahora, el jubilado no llega a comprar tres paquetes de figuritas de 150 pesos por día, está bien, está bien, y eso en el mercado blanco, está bien, porque en el mercado negro no sabe, no puede comprar un paquete de figuritas, así como existe el índice Big Mac, ahora hagamos el índice paquete de figuritas, exactamente, exactamente, esto que obviamente es un planteo irónico, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer formalmente, lo estoy preparando, porque ya realmente es tan bizarra la situación donde la gente no puede comer y el problema son las figuritas, el problema del secretario de Comercio, el problema del secretario de Comercio en un país que tiene inflación del 95% anual, realmente llama... Bueno, recién lo charlábamos con Carlos Germán, Eugenio, recién lo charlábamos con Carlos Germán y también con Alfredo Gutiérrez Giró, que evidentemente hay un juego para para el plan llegar al 23%, que tiene que ver mucho con las expectativas, ahora que de alguna forma ha bajado el tono de la pelea interna en oficialismo, y bueno, en noviembre viene el mundial, después vienen las vacaciones, después viene febrero, marzo, y después veremos, va moviendo. Sí, sí, el problema es que es más, este plan llegar, quienes van a llegar son los políticos, nada más por, gente no llega, gente no llega, hoy es imposible para los jubilados, casi 6 millones de ellos, que cobran una mínima de 50 mil pesos, que encima lo promociona una propaganda oficial, que firma la presidencia de la nación, ahora los jubilados ganan 50 mil pesos, con un reajuste de esos 430 pesos por día, realmente, por eso digo, es una realidad tan bizarra, que el llegar, ellos van a llegar y van a arreglar, como tienen el faro del poder y del dinero, no ven lo que está pasando alrededor, no ven el tendal que está quedando con estas políticas. Hay algo que quiero señalar, porque últimamente por razones académicas también estoy en contacto con muchachada 20 añera, ¿no es cierto? Y este, la de esa zona además está, y esto lo hemos puntualizado más de una vez, porque como están viendo lo que pasa con padres y abuelos, se preguntan, ¿y yo para qué voy a trabajar? ¿y yo para qué voy a aportar? ¿y yo para qué voy a hacer esto? ¿para qué voy a hacer lo otro? Si en definitiva cuando llegue al final de mi vida activa vamos a estar todos parejos. Efectivamente, por eso se está... Nadie debería sorprenderse, porque el Presidente de la República dijo que no hay que hacerle caso al mérito. Claro, efectivamente, mire, es una gravedad, se están destruyendo las instituciones, pero se está destruyendo una cultura por un grupo que está absolutamente decidido a manejar los hilos del poder y no hasta el año que viene. Nadie de quien está se quiere ir del poder. Esto es así, van a ser todo lo necesario para quedarse. Es decir, y esto en realidad habla de una sociedad que está muy confundida, que está... Se la ha torturado tanto al sujeto colectivo social. Hay algo peor, está descreída. está como decía el negro guerrero Martínez desesperanzada. Efectivamente, efectivamente, la verdad que son agravios diarios. Hoy yo opino, no tengo capacidad para opinar de la cuestión política, porque es un tema que no es mi tema, que no sigo, pero hoy estaba viendo que se está discutiendo un tema de la corte, 15, 20, tipo una subasta del mercado persa, subimos 5, 10, los que antes decían que correspondían 5, ahora dicen que son 25 los que tienen que estar. La verdad que es un disparate tal, mientras sabemos todo lo otro, sabemos, por ejemplo, ayer con colegas suyos en televisión, compartí un espacio sobre la situación de PAMI, situación de PAMI es dramática, del sistema de salud es dramática, no se llegan a atender las patologías, no se llegan, como lo hablamos también en su programa, más de una vez, y están jugando a su propio juego, ¿no? Entonces, un día hablan de la corte, otro día hablan de las elecciones, de las PASO, de la agenda de los inquilinos, de los enfermos, no existe, no existe, no existe, así que realmente y el adulto mayor como colectivo frágil de la sociedad que necesita realmente la mayor de las protecciones, hoy es el abandonado total, como lo es también la otra punta de la vida, los chicos, ¿no? yo realmente me me sorprende, me sorprende lo inhumano de todo este proceso, ¿no? Ya más allá de lo que se puede opinar políticamente, y esto es permanentemente lo funcional, hay que solucionar problemas en los que se va la vida de la gente, no importa el origen político, si lo tiene, no lo tiene, si lo importa, no lo importa, es decir, no se puede dejar morir de enfermo, no se puede estar capacitado, hoy no hay para para porque no entran los en qué silicona para los asientos, entonces un paciente postrado tiene que estar sentado arriba de una madera, es decir, es una cosa del siglo XIX, ¿no? Eugenio, le agradezco muchísimos estos minutos para conocer. Le agradecido soy yo, perdón por la catarsis, pero bueno, ya le voy a enviar lo que le hemos enviado a Tom Molini el día de mañana, lo bien tenga recibido de la Secretaría. Un abrazo muy grande. No, gracias a usted, bueno, ahí estaba el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Antes de ir a la pausa y a nuestro próximo contacto, les cuento que nos acaban de enviar cuando son las 20 42 minutos, nos enviaron una información de Metro Gas, porque han renovado autoridades. Osvaldo Barcelona es el nuevo presidente y Tomás Córdoba el nuevo director general. El directorio de Metro Gas designó a Osvaldo Barcelona como presidente de la compañía y a Tomás Córdoba como director general, ambos en reemplazo de Alejandro Fernández, que hasta el 30 de agosto cumplía las dos funciones. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata, Barcelona fue funcionario del Poder Judicial de la Nación en la Cámara Nacional del Trabajo, asesor a don Norem del Consejo de la Magistratura de la Nación y asesor en planta permanente del Honorable Senado de la Nación y del Honorable Cámara de Diputados de la Nación, actualmente es también asesor jefe de la presidencia de YPF. Osvaldo se desempeñará como presidente del directorio del que era parte como director titular desde abril de 2021. Córdoba regresa a la empresa luego de unos pocos meses y ocupó el cargo de director general. En su anterior paso por nuestra compañía, Tomás ocupó la posición de director de administración y finanzas, abogado de la Universidad de Buenos Aires, es experto en finanzas y gestión de administración. Previo a su llegada a Metrogas, fue gerente de finanzas y director de estrategia y finanzas de empresas de energía durante su gestión como lideró diversos procesos de refinanciación tendientes a mejorar el perfil financiero de la compañía. Alejandro Fernández cuya renuncia había sido aceptada por el directorio pasó a ocupar la vicepresidencia de Comercio y Asociación de YPF sin embargo se mantendrá como director titular del directorio de Metrogas. Información que nos acaba de enviar Metrogas. 2044 nos han acompañado. A auspicio comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas damos calor. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escovar.gob crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y Producción General Mario Nasinovich XXVI Año de Producciones Radiales Independientes Economía Muy bien 20 45 minutos en la República Argentina seguimos con 12 grados de temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos Eduardo Rastrelli Gerente General de la Asociación de Fábrica de Automotores ADEFA que es la cámara empresaria que agrupa a las 13 terminales de la industria automotriz Eduardo Mario Nasinovich saluda gracias por atendernos Mario muchas gracias un gusto estar contigo en el programa bueno muy bien queríamos tener contacto con ustedes porque bueno recién hablábamos de un tema habitual en nuestro programa que es el tema previsional y obviamente que es uno de los grandes problemas a lo mejor que tiene el sector público pero para que esto sea equilibrado hay que generar trabajo genuino y nada mejor que un sector industrial como el vuestro que genera trabajo genuino vamos a hacer un repaso en principio si le parece Eduardo qué significa hoy la industria automotriz en el PBI en materia de empleo y también en materia de exportaciones bueno a ver creo que en este momento la industria automotriz está digamos atravesando un buen de habrá llegado a tu conocimiento que recientemente se ha votado una ley en el Congreso y ya fue promulgada que tiene que ver con una ley de promoción de las inversiones para la industria que brinda de alguna manera un horizonte fértil para para las próximas inversiones que esperemos que se den en los próximos años pero también en respuesta a tu pregunta dejo un antecedente más que interesante para esta industria que es la declaración de la misma como industria estratégica para nuestro país creo es un control muy importante que posiciona a la industria dentro del resto de las industrias de nuestro país en una situación de privilegio y de destaque bueno Eduardo yo creo que es una de las pocas de alguna forma con sus más y sus menos en sus altibajos es una de las pocas políticas de Estado que ha tenido siempre la Argentina porque es una decisión política tener industria automotriz también una decisión de política pública y esto lo ha generado y tratado de mantener durante el tiempo y ahora bueno también con este colofón de esta norma ¿qué es lo que establece esta norma justamente para promocionar la industria? Nada a ver esta norma básicamente lo que establece son para las futuras inversiones consistentes en un recupero acelerado del IVA técnico también el recupero de lo que se impone la extensión completa al derecho de exportación a todos los productos que justamente formen parte de las nuevas inversiones claramente es una medida que va a ser muy importante para que a la hora de tomar decisiones las casas matrices que normalmente vos muy bien lo sabés en lo que es Latinoamérica tenemos que salir a competir con México tenemos que salir a competir con Brasil con Brasil que consultaste en tu primer pregunta que me parece muy importante a la hora de dar a conocer con la actriz y que tiene que ver con esto de la declaración de la industria como estratégica es una industria que emplea más de 160.000 empleos en forma directa e indirecta ese número tenemos que multiplicar por tres es el segundo complejo exportador de la Argentina y el primero en mano en en ser manufactura de origen industrial con lo cual claramente el derrame que tiene la industria automotriz a lo largo del resto de la economía es algo que es importante destacar y es muy bueno que también una ley lo deje plasmado Bueno ahí hay otro tema un desafío que además justamente si lo están viendo de alguna forma en duda en los países de origen en las casas matrices a partir de la guerra que ha tenido que posponer algunos objetivos en materia de emisiones pero me parece que no tanto en el tema de industria automotriz que está cambiando hacia el tema híbrido o eléctrico puro y más en un país como la Argentina que tenemos una ventaja comparativa que deberíamos utilizar porque tenemos yacimientos fundamentales para las baterías de los automóviles ¿Cuáles son las perspectivas que hay en esta transición que tarde o temprano se va a dar también en la Argentina Eduardo? Bueno justamente coinciden y refuerzo creo que estamos frente al cambio más disruptivo de los últimos 100 años de industria automotriz y esta ley que yo te comentaba hace unos minutos atrás justamente también apunta a eso a generar condiciones para que los nuevos proyectos que muchos de ellos van a estar asociados seguramente a proyectos vinculados a vehículos de nuevas tecnologías motorizaciones híbridas me debería decir que en una primera instancia y a mayor largo prazo una electrificación creemos que justamente en función de que eso es lo que viene por lo menos para nuestro país porque es una realidad que va a ser distinta y va a haber velocidades distintas en los diferentes lugares países en función de muchos factores entre los cuales están recursos energéticos y también industriales y yendo puntualmente a tu consulta sobre litio doblemente importante teniendo una de las reservas más grandes del planeta que Argentina acompañe esto con política industrial me parece que estamos por lo menos creando condiciones para que digamos la transformación del litio en una batería pasar de un simple mineral a que esto termine en un producto determinado como una batería podamos pensarlo en la Argentina para que sea fabricado el argentino y bueno tenemos hay algunas inversiones que aparentemente estarían por radicar en este sentido ¿no es cierto? sobre todo incluso con algún incentivo en algunas provincias que son justamente productoras de este de este insumo ¿no? Sí sí definitivamente la provincia Jujuy me parece que la información que tenemos es la provincia que está liderando en inversiones en este sector también sabemos que hay empresas algunas del sector automotriz que que está explorando inversiones justamente en el sector así que me parece que digamos hay mucho por hacer hay cosas que están se están empezando a dar inversiones que se están concretando pero bueno está muy bien también que el país piense en que si esta materia prima pueda procesarse y ¿por qué no? fabricarse mundial de Argentina bueno Eduardo obviamente que esto es en lo estructural bienvenido sea ¿no es cierto? este régimen pero hay unos temas coyunturales que no hay que dejar de lado que es más vamos a explicar un poquito a la gente porque el público se renueva nos siguen desde hace años en este cuarto de ciclo que estamos en el aire siguiendo el tema de la industria automotriz más de una oportunidad hemos explicado que hoy la industria automotriz es otra cosa hay una integración de partes no solamente partes locales son también algunas que se fabrican regionalmente que hay una industria que se llama just in time ¿no es cierto? que hay que tener todas las partes en la hora en que tienen que entrar a la línea de producción y bueno lo que no hay que soslayar es que se está viviendo una coyuntura que es cíclica en la Argentina cada 10 15 años siempre hay un cuello de botella en falta de dólares ¿cómo está en este momento justamente la provisión de autopartes que tienen que ser importadas para el sector industrial para vuestro sector? primero coincido en el concepto de lo cíclico que tiene nuestro país y como eso impacta no solamente la industria automotriz sino también la resta de las industrias puntualmente puntualmente si bien existen algunos inconvenientes coyunturales y esto hay que resaltar los coyunturales lo cierto es que la provisión de partes para la producción en mayor o menor medida está relativamente ágil y en eso hay que ser claro no significa que estemos exentos de tener que hacer algunos reclamos en algunas ocasiones y en algunas que en algún otro momento se prendan algunas alarmas de posibles paradas de planta sí pero lo cierto es que digamos dentro de todo lo que es la coyuntura general lo que es la provisión de partes hasta el momento no está en digamos lo que podría ser una alerta roja no obstante hay cosas que ponderar la industria tiene grandes esfuerzos por aumentar sus porcentajes de localización por otro lado se están haciendo importantes esfuerzos también por aumentar la exportación y en ese sentido esto va de la mano necesariamente de la producción y la producción va a alcanzar los 550 mil unidades o no se apuntamos a eso por lo cual es un crecimiento más del 22% del año pasado es decir y eso también refleja que no podría podríamos estar pensando en esos volúmenes si no tuviésemos la provisión de partes pero insisto esto no quiere decir que no haya un esfuerzo muy importante y compromiso de todas las terminales y todos los colaboradores y ADEFA también para que esto sea posible Eduardo hay otro también comportamiento cíclico de la demanda generalmente cuando se registran estos picos de inflación alguien que pueda llegar a tener algún resto de ahorro en algún momento se vuelca justamente a la compra de productos durables más como es un automóvil cómo están viendo el mercado cómo va a cerrar este año cómo está cerrando cómo se está comportando a ver nosotros queremos cerrar este año con un crecimiento no muy grande para este año de aproximadamente 400.000 unidades un año digamos en línea general es relativamente similar al año anterior marcado principalmente por bueno ciertas restricciones a la importación de vehículos terminados y una demanda está bastante activa principalmente por los motivos que os acabas de comentar y hay un último punto que me gustaría señalar es que de alguna forma nos hemos convertido no sé si en el planeta pero por lo menos en la región en especialistas en un tema que es pick-ups ¿no es cierto? sí efectivamente Argentina se está ubicado dentro del top 5 de productores de de ranking de productores a nivel mundial de pick-ups lo cual claramente no se empieza a generar como un rasgo distintivo de esta industria de la producción de pick-ups sin lugar a dudas la especialización en pick-ups parecería ser una una de las fortalezas de nuestro país Bueno, Eduardo agradezco que nos hayan acompañado en esta jornada porque realmente queríamos ver en detalle esto que tantas idas y venidas de punto de vista económico político pero hay sectores que siguen trabajando y más en este marco de esta nueva norma de que da estos incentivos para la industria gracias por habernos acompañado Eduardo No, al contrario me hacía un gusto para mí Bueno, igualmente ahí estaba Eduardo Rastrelli que es el gerente general de la asociación de fábricas de automotores ADEFA que agrupa a las 13 terminales de la industria automotriz son las 20.58 nos estamos yendo gracias por habernos acompañado bueno, hoy hemos hecho un paneo bastante importante comenzando con el marco político que nos dio Carlos Germano después el marco económico general con Alfredo Gutiérrez Giró del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas el habitual espacio para el sector previsional sector pasivo que realmente además en una semana que se había cumplido justamente el día del jubilado el día 20 porque se conmemoraba un nuevo aniversario de 1904 cuando el presidente Roca justamente sancionó la primera norma en materia previsional en la Argentina desde ese momento viene después obviamente se fueron previsionados y ampliando las normas en materia previsional sólo nos queda agradecerle que nos haya acompañado y hemos cerrado también con un sector importante multiplicador de riqueza y de trabajo como la industria automotriz nos queda agradecerle que nos haya acompañado nos encontramos dentro de una semana como siempre aquí en el Comedios M1220 que pasen muy buenas semanas hasta la próxima